Oh, this is the big one Tantos meses sin hablarte ya me siento raro Oh, oh No traiciones tu confianza y por eso te fuiste Pero si me das la chance quisiera decirte Que si un día estás sola y quererte alguien te dice Yo también sigo solo, yo fresco pa' quererte Hasta aquí tú en mi vez que me unido Oh, oh, y recordaré Pero que sobre todo Nunca dejo de amarte ni de pensar Y que me pasa que lo triste Si como Gilda me dijiste fuiste Yo sigo pensando en los besos que me diste un fit Estoy jurando con el pelo que rompiste Porque desde que no estás todo me parece un chiste Te pido perdón, nena sé que no fui un santo El silencio a mí me está matando Y te juro que me duele cuando no me responde No me sigas ignorando Porque yo te sigo amando Y siempre te estoy llenando Siempre te estaré esperando Solamente dígame cuándo te vuelva a ver No te mando un mensaje y me tenés planteado Tanto tiempo sin hablarte yo me siento lleno Yo te traicioné tu confianza y por eso te fuiste Pero si me das la chance quisiera decirte Que si un día estás sola Quieres que alguien te bese Yo también sigo solo Te ofrezco pa' comerte hasta que te olvides Que fui un idiota Un poco irresponsable Pero que sobre todo Nunca dejo de amarte ni de pensarte Que manero Y así suena Valentino Marlon